La nueva promoción de este año es el CDAT Regalón, ya muy conocido el término por todos ustedes. Este año viene cargado de premios en bonos en efectivo. Vamos a rifar tres bonos con los asociados que abran los CDATs en la cooperativa. Un bono se va a rifar en el mes de septiembre, un bono de un millón de pesos y otros dos bonos de millón de pesos cada uno en el mes de marzo del año 2013. El CDAT es para todas aquellas personas que abran un CDAT en la cooperativa por 500 mil pesos o más, a partir de 500 mil, a plazos de seis meses y doce meses. Y lo mejor que es un CDAT que aparte de los premios, de los bonos, va a recibir una tasa de interés hasta del 9% de efectivo anual. Entonces ahí está pues toda la invitación para todos nuestros asociados, para que se motiven y participen de esta promoción que tiene la cooperativa Creafan para todos ustedes.